La mitad de las personas que vean este video no les gusta el helado, pero hoy les traje una opción distinta para recrear una receta que promete estar muy buena. Primero hay que derretir el queso muzarella y una vez que lo tengamos en este punto vamos a rellenar unos moldes para helados. Hay que congelarlos y luego desmoldarlos, así que te recomiendo que el molde sea de silicona para que no te cueste. Después se pasa por harina, huevo y panko. El panko le da una textura increíble, quedan bien crujientes. Por último aceite caliente, papel absorbente cuando salen bien doraditos y acá los tenemos. Unos helados de queso. Y escuchen esto. No, 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 increíbles, quedan súper crocantes. Sin dudas esta receta está probadísima.